En un evento virtual del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, advirtió que los grupos criminales colombianos están obteniendo muchos recursos económicos de la explotación minera ilegal en Venezuela. Colombia habló hoy del negocio ilegal del oro que tendría el ELN, grupos residuales de las FARC en Venezuela, una explotación ilegal que se daría con la permisividad del régimen de Nicolás Maduro, a quienes estos grupos ayudarían a proteger. Como es bien sabido, ante la crisis económica, sobre todo por la pérdida de la renta petrolera, el gobierno de Maduro ha tenido que echar mano del oro para financiar operaciones internacionales. De acuerdo con información de inteligencia, el 80% del oro extraído en Venezuela proviene de la explotación ilícita de minerales. Desde la cartera de defensa también advirtieron que en la región del Catatumbo, el norte de Santander, el ELN estaría ingresando oro extraído ilícitamente desde los estados venezolanos de Bolívar, Apure y Amazonas para aumentar sus ingresos y así financiar sus acciones violentas en Colombia. Requerimos más cooperación internacional porque en el fondo el dinero sucio de estos criminales, con la ayuda de sus tentáculos en el exterior, lo que hacen es fortalecer sus acciones contra nuestra democracia. La misma situación se estaría presentando en Guainía, no solo con el Ejército de Liberación Nacional, sino también con los grupos residuales de las FARC. En Puerto Carreño, la organización autodenominada Los Chatarreros estaría controlando la explotación de minerales sustraídos ilícitamente en el Arco Minero del Orinoco en Venezuela, para movilizarlos hacia Colombia, Panamá, Puerto Rico y España. ¡Gracias!